Por décadas, la confrontación armada y la incapacidad de resolver los conflictos a través del diálogo han impedido que la población colombiana pueda disfrutar de las riquezas y la diversidad de nuestro país. Esta incapacidad de ponernos de acuerdo, este afán de sacar ventaja de los otros, de buscar a toda costa quedarnos con la razón. La larga historia de palabras vacías, de promesas incumplidas, nos han sumido en la incredulidad y en la indiferencia. ¿Cómo vamos a reconstruir un país donde el 89% de las personas desconfían de los demás? Este es el momento en el que todos y todas, sin excepción, debemos aportar en la construcción de una paz sostenible. Para lograrlo, es imprescindible recuperar el valor de la palabra, la confianza en el futuro y en los demás. Crear acuerdos que hagan posible un nuevo país. Pacto Nacional por la Paz.